Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo también estoy muy bien, gracias por preguntar. Mi nombre es Sebastián Cardona, artísticamente como SEVSS, soy de Pereira, Colombia y estoy participando en el arte de ser DJ Contest. Espero que les guste. No estoy hablando de optimismo, el tipo de esperanza que solo ignora la enormidad de las tareas en el camino, o los bloques que están en nuestro camino. No estoy hablando de la deseosa idealismo que nos permite que solo se sienta en las sidelines o shirkos de una pelea. Pero, yo siempre creo que esperanza es esa cosa que está en el interior de nosotros que insiste, despite todo el evidencia al contrario, que algo mejor nos espera. Así que mientras tengamos el courage para seguir alcanzando, para seguir trabajando, para seguir fighting. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no.